El regreso de Gregorio a Palacio preocupa mucho a todos. Pia teme el comportamiento controlador y autoritario de Gregorio. Otros empleados del Palacio también están preocupados por la seguridad y la tranquilidad de Pia. Salvador, María Fernández y Jana saben que deben tomar medidas para proteger a Pia de Gregorio, así que se reúnen y empiezan a planear. Como primer paso, Salvador decide vigilar cuidadosamente los movimientos y las intenciones de Gregorio. Lleva a cabo una vigilancia secreta para evitar que se acerque a Pia y para mantener bajo control cada uno de sus pasos. La primera prioridad de Salvador es averiguar a dónde va Gregorio dentro del Palacio, con quien habla y qué está planeando. María Fernández habla con otros empleados del Palacio para conseguir su apoyo y cooperación. Todos están dispuestos a colaborar para impedir que Gregorio haga daño a Pia. María crea una sólida red de solidaridad entre el personal y se asegura de que todos pongan de su parte por la seguridad de Pia. Jana adopta un enfoque más directo. Se interesa mucho por Pia y le proporciona apoyo emocional. Jana está siempre a su lado para que Pia no se sienta sola y pueda enfrentarse a Gregorio. También organiza un lugar seguro para que Pia se esconda y le permite trasladarse allí cuando es necesario. Lorenzo empieza a intervenir directamente en el negocio de las mermeladas y ordena la producción de las mermeladas que él quiere, haciendo caso omiso de las recetas especiales de mermelada de Catalina. Este repentino cambio deja atónitos a todos en Palacio y se convierte en un gran problema para Simona, Lope y Candela. Están profundamente decepcionadas por el hecho de que las recetas de Catalina, que ella ha elaborado cuidadosamente durante años, hayan sido descartadas. Pero no tienen más remedio que obedecer las órdenes de Lorenzo. Simona, Lope y Candela se ven obligados a seguir las nuevas instrucciones de Lorenzo, mientras buscan la manera de mantenerse fieles al legado de Catalina y a su labor. La orden de Lorenzo tiene un impacto negativo no solo en la calidad del negocio de mermeladas, sino también en la moral y la motivación dentro del equipo. Todos se ven obligados a sustituir las recetas especiales de Catalina por las recetas de mermelada más sencillas y comercializadas de Lorenzo. Tadeo se dispone a hablar con Catalina para que regrese a Palacio. Le insiste en que la corte necesita sus habilidades y su sabiduría. Tadeo está decidido a hacer todo lo posible para que Catalina regrese, pero Catalina empieza a cuestionar las verdaderas intenciones de Tadeo. Insegura de la sinceridad de Tadeo, Catalina escucha y observa atentamente para comprender sus verdaderas intenciones. Catalina respira hondo al cuestionar las palabras de Tadeo y decide hablar más directamente. Tadeo parece un poco más turbado por estas preguntas directas, pero se da cuenta de que ser sincero es el mejor camino a seguir. Lorenzo es consciente de las recientes experiencias difíciles de Margarita y quiere hablar con ella para animarla. Se reúnen en el jardín del Palacio una tarde tranquila en la que el sol se pone lentamente. Margarita está cansada y pensativa por sus recientes problemas, pero Lorenzo se dirige a ella con dulzura y sinceridad. María, tratando de apoyar tanto a Cruz como a Alonso, experimenta un gran desgaste en su interior. Se da cuenta de que al intentar aliviar el sufrimiento de ambos hombres, ha descuidado su propia salud emocional y mental. María, que siempre ha ayudado a los demás, busca ahora apoyo dentro de sí misma. Esta vez le toca a Alonso proporcionarle apoyo psicológico. La sinceridad de Alonso conmueve a María. Sus ojos se llenan de lágrimas, respira hondo y empieza a hablar. Alonso le coge suavemente la mano para reconfortarla ante la confesión emocional de María. Con el tiempo, Alonso y María se acercan cada vez más. Ambos empiezan a expresar más abiertamente lo que sienten el uno por el otro. Alonso ve que María no solo es una mujer fuerte y abnegada, sino también una persona cariñosa y emocional. María admira la determinación y el apoyo de Alonso. Estas confesiones refuerzan aún más el vínculo entre ambos. Alonso y María empiezan de nuevo expresándose su amor y apoyo mutuo. Este proceso aumenta la felicidad no solo de ellos sino también de todos en palacio. Este acercamiento entre Alonso y María tiene un efecto positivo en las demás relaciones del palacio y hace que todos estén más unidos entre sí. El apoyo de Alonso a María no solo alivia su cansancio, sino que también conduce a un profundo vínculo de amor y comprensión entre ambos. Margarita hace todo lo posible por resolver los problemas entre Martina y el conde de Ayala. El proceso es difícil y emocionalmente agotador para todos, pero poco a poco se consiguen avances gracias a la paciencia y determinación de Margarita. Una noche Margarita reúne a Martina y al conde de Ayala en el gran salón del palacio. La sala está elegantemente decorada, creando un ambiente cálido y acogedor. Margarita ha elegido este lugar para la conversación, con la esperanza de que este marco haga que todos se sientan emocionalmente más cómodos. Cruz está muy triste por la ausencia de Manuel, mientras que Lorenzo está muy contento por la ausencia de Curro. Lorenzo piensa que las cosas funcionarán más fácil y fluidamente con la desaparición de Curro. Sin embargo, las palabras de Cruz alteran a Lorenzo y empiezan a hacerle reflexionar. Al escuchar el emotivo discurso de Cruz, Lorenzo se da cuenta de que, en secreto, está encantado con la ausencia de Curro. Esta conversación provoca un cambio en los pensamientos de Lorenzo. Decide aceptar la posibilidad del regreso de Curro y manejar la situación. Las palabras de Cruz le recuerdan la importancia de la unidad y la solidaridad. Lorenzo intenta ahora adoptar una actitud más constructiva y comprensiva, pensando en cómo se dirigirá a Curro si regresa. La amenaza de Gregorio a Pía es evidente y esta situación aumenta la ansiedad de todos en palacio. Pía tiene mucho miedo de las presiones y amenazas de Gregorio. Indefensa ante esta situación, Pía decide buscar el apoyo de Alonso con la ayuda de Rómulo. Una noche, Pía y Rómulo se reúnen con Alonso en el estudio de palacio. Alonso, sin embargo, niega con la cabeza con expresión seria en el rostro. Lo comprendo, pero la situación no es tan sencilla como pensáis. En estos momentos no es posible que Gregorio vuelva a la cárcel ni que sea castigado. A menos que se prueben sus delitos, no podemos emprender ninguna acción legal. Pía se sintió decepcionada por esta respuesta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Alonso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir bajo la amenaza de Gregorio? Pregunta desesperada. Alonso le pone la mano en el hombro para demostrarle que comprende su preocupación. Pía, para mí es importante que tú y tu hijo estéis a salvo. Aunque no podamos emprender acciones legales contra Gregorio, podemos protegeros de otras maneras. Podemos aumentar tu seguridad en el palacio. Podemos mantenerte bajo vigilancia constante para evitar que Gregorio se acerque a ti. Hanna se preocupa mucho cuando no ve a Pía por aquí. Se sabe que Pía está amenazada por Gregorio y Hanna teme que le haya pasado algo malo. Inmediatamente informa a Ricardo y juntos van en busca de Pía. Ricardo comparte la preocupación de Hanna y juntos buscan rápidamente por todos los rincones del palacio. Primero revisan los lugares donde Pía suele estar, la cocina, el jardín, la habitación de Pía. Pero Pía no aparece por ninguna parte. Cuando Alonso se entera de que Cruz y Lorenzo se han enterado de sus planes de internar a Catalina, decide no mantenerlo en secreto por más tiempo y se reúne con ellos para afrontar la situación. Los dos se preguntan cómo se enteró Alonso de esta información y esperan una explicación durante la reunión.